hola a todos bienvenidos a sol excel en este tutorial les voy a enseñar el paso a paso que debemos seguir para crear este calendario perpetuo en excel de forma que sólo tenemos que cambiar el año en esta celda y el calendario cambia y también podemos elegir el mes y miramos que se muestra el mes y año que tenemos seleccionado en la parte superior esto lo vamos a hacer de una forma sencilla siguiendo los pasos y lo mejor sin utilizar macros vamos a comenzar el ejercicio en una hoja en blanco para que lo vayamos haciendo con el paso a paso el primer paso es seleccionar seis filas porque habrá meses que vamos a necesitar seis semanas para ver el mes completo aunque un mes nunca tiene seis semanas completas dependiendo del día de inicio y puede que necesitemos como máximo seis entonces para empezar coloco el puntero del ratón sobre el 6 y arrastro hacia abajo clic derecho y seleccionamos alto de fila ingresamos por valor 70 aceptar a continuación seleccionamos desde la columna D hasta la J que son siete columnas clic derecho y en ancho de columna aplicamos 15 enter con esto lo que buscamos es tener la cuadrícula típica del calendario algo como esto ahora vamos a aplicarle unos bordes y vamos a deshabilitar las líneas de la hoja nos dirigimos a bordes color de línea y clic en la opción negro ahora selecciono todas las celdas que van a conformar nuestro calendario que va desde la celda D6 hasta la celda J11 y aplicamos todos los bordes luego nos vamos a pestaña vista y deshabilitamos las guías de división para ver la hoja más limpia vuelvo a pestaña inicio y el siguiente paso es empezar a colocar en esta parte superior los nombres de los días escribimos lunes y arrastramos hacia la derecha para completar toda la semana ahora hacemos más alta esta fila creo que en 25 está bien alinear en medio y centrar también vamos a darle bordes y listo vamos con el siguiente paso que será colocar el año en la celda D6 y en la siguiente escribimos mes también le vamos a dar bordes y los alineamos y centramos aquí en la parte inferior colocamos el año por ejemplo 2022 y en la celda mes vamos a ingresar una lista desplegable que nos muestre todos los meses del año por ejemplo aquí en la parte inferior escribimos enero y arrastramos hasta abajo para tener todos los meses clic en la celda debajo de mes nos dirigimos a pestaña datos validación de datos y en permitir seleccionamos lista y en origen van a ser todos los meses que tenemos aquí aceptar y ya vemos que tenemos todos los meses en este desplegable nos vamos a pestaña inicio para seguir con el paso número 4 ahora seleccionamos la celda G3 para ingresar la fecha del primer día del mes que tengamos seleccionado según el año y mes y lo vamos a hacer con la función fecha entonces ingresamos igual fecha tecla tabular y el primer parámetro lo va a representar el año que aparezca en esta celda la seleccionamos y después la bloqueamos la bloqueamos presionando la tecla F4 en windows o comand t para mac punto y coma doy espacio y para establecer el segundo parámetro que es mes necesitamos la ayuda de la función coincidir escribimos coincidir tecla tabular y aquí el valor buscado será el mes que aparezca en esta celda por lo que la seleccionó y bloqueamos punto y coma espacio ahora la matriz buscada son todos los meses que están en la parte inferior seleccionamos todo el estado y lo bloqueamos punto y coma y como tipo de coincidencia le escribimos cero le damos a aceptar punto y coma y con esto terminamos la función conseguir ahora completamos el último parámetro de fecha por lo que escribimos 1 para obtener el primer día presionamos enter y aquí vemos la fecha completa del primer día de este mes en el próximo paso lo que buscaremos obtener es la posición de ese día dentro de la semana nos ubicamos en la celda siguiente para utilizar la función días en que día semana ingresamos igual día centaurar y día semana lo que va a hacer es devolver un valor de 1 a 7 que identifique el día de la semana el primer parámetro será la fecha de la que queremos obtener la posición dentro de la semana que es la que tenemos en esta celda la seleccionamos la bloqueamos punto y coma y para el parámetro tipo vamos a ingresar el número 3 porque este enumera desde el cero que es el lunes hasta 6 que es el domingo y presionamos enter y con esto sabemos que el primer día del mes de agosto del año 2022 fue un lunes y para verificar este dato abrimos nuestro calendario y revisamos excelente volvamos a excel vamos con el siguiente paso que es seleccionar el primer lunes de nuestro calendario porque aquí vamos a ingresar una fórmula que nos va a permitir ver en esta celda la fecha correcta entonces ingresamos igual seleccionamos la fecha del primer día del mes menos la posición que hemos obtenido de la función día semana presionamos enter para el martes será el día anterior más 1 ahora podemos arrastrar hacia la derecha y miramos que tenemos todos los días de la primera semana ahora teniendo seleccionado desde martes hasta domingo simplemente arrastramos hacia abajo y vemos que esta fecha no son las correctas por lo que para solucionar esto seleccionamos esta celda la de 7 ingresamos igual selecciono el domingo anterior más 1 esta función la arrastramos también hacia abajo y con esto ya tendríamos la fecha correcta para todo el calendario lo que vamos a hacer a continuación es cambiar de esta fecha completa que estamos viendo a la forma normal como muestra un día el calendario en otras palabras pasar de este formato a este donde sólo se presenta el número del día para hacer este cambio seleccionamos todo el rango de celdas del calendario formato de celdas personalizada y aquí en tipo escribimos de aceptamos y de esta forma tenemos sólo el número del día que toca hacer ahora bueno vamos a cambiar el tipo de fuente de todo el calendario ya tenemos seleccionado todos los días nos vamos a fuente desplegamos y elegimos la que más nos guste por ejemplo yo voy a elegir esta real redondeada el tamaño también lo vamos a aumentar por ejemplo a 22 y para el color de la fuente de sábado y domingo elijo un rojo aquí ustedes pueden aplicar el formato que quieran los seleccionamos de nuevo todos los días lo alineamos y centramos o imitamos la disposición de este calendario que está en la parte superior derecha que estando aquí y aquí ya en este punto es al gusto de cada quien a los encabezados de los días también le vamos a cambiar el tipo de letra y elegimos británic bowl como fuente aquí está vamos a cambiar también el color de fondo elegimos por ejemplo este verde y el color de la fuente en blanco y aquí en año también vamos a aplicar colores diferentes y elegimos el mismo tipo de fuente de los encabezados aplicamos un color de fondo diferente y para el color de la fuente también en blanco en esta parte lo que vamos a hacer es aplicar la misma fuente de los días que fue Arial a un tamaño mayor y por último si queremos darle un toque diferente a esta zona donde se elige el mes lo seleccionamos nos vamos a formato de celdas pestaña borde vamos a seleccionar este borde por ejemplo y en la parte inferior vamos a aceptar no lo colocó volvemos lo seleccionamos y en color de línea le digo negro aceptar y esta vez si ya lo colocó vamos a comprobar que funciona porque hasta ahora no lo hemos hecho seleccionamos diciembre y vemos que se cambia automáticamente todos los días igualmente si cambiamos el año comprobamos que funciona sin ningún problema en el siguiente paso lo que queremos hacer es sombrear en un color diferente estos días al principio y al final del mes ya que no corresponden al mes que estamos mostrando para que sea mucho más visual y más claro para hacer esto seleccionamos todos los días del mes nos dirigimos al formato condicional nueva regla desplegamos en estilo elegimos clásico y aquí selecciono la última opción doy clic en el campo para escribir la siguiente regla seleccionamos la primera celda quito los signos de dólar para remover el bloqueo es menor que la fecha de inicio del mes seleccionamos seleccionamos la celda luego en aplicar formato elijo personalizado en fuente por ejemplo selecciono un color gris ahora en pestaña relleno establecemos un sombreado con un gris más claro aceptamos y así es como se vería aceptar ahí lo tiene de nuevo seleccionamos todos los días de nuestro calendario formato condicional nueva regla clásico utilizar utilizar una fórmula clic y agregamos una nueva regla que será cuando este día de nuevo quito los signos de dólar para desbloquearla sea mayor que el día final de este mes y para obtener ese día vamos a utilizar la función fin escribimos fin punto mes abrimos paréntesis y el primer parámetro sería la fecha de inicio la selecciono y punto y coma y como segundo parámetro cero cerramos paréntesis y ahora elegimos el mismo formato del inicio y ahí lo tienen están sombreados los primeros días y los últimos por último lo que vamos a hacer es ocultar estos datos para que no se vean la primera opción para eso es seleccionar la celda y aplicar un color de fuente blanco doy control z para volver y la segunda opción nos vamos a formato de celda personalizada y aquí vamos a escribir tres veces punto y coma aceptamos y miramos que ha desaparecido el texto podemos hacer lo mismo con la lista la seleccionamos y aplicamos un color de fuente blanco y este sería el calendario perpetuo como pudieron ver es fácil de realizar siempre y cuando sigamos el paso a paso y lo mejor de todo es que no hemos utilizado macros de esta forma podemos obtener el mes del año que ustedes quieran al instante y sin ningún problema espero que les haya sido útil y si así ha sido denle un clic a me gusta y por qué no suscribirse a mi canal esto ha sido todo por mi parte adiós